Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. ¿Sientes que cuando quieres eliminar los contactos del teléfono en lotes, es muy problemático eliminar uno por uno en el iPhone? Este video te salva. En primer lugar, abre y carefone y conecta iPhone a la computadora. En la parte izquierda, selecciona gestión de datos. Elige icono de contactos. Según los pasos, desactivar contactos de eCloud. Entra en general. Selecciona eCloud. Desactivar contactos y haz clic en mantener en mi iPhone. Selecciona todos los contactos. Los elimina. Verifica contactos de iPhone. Todos los contactos se han eliminado. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorshare Spanish. Ya está. Chao. ¡Suscríbete al canal!